La Corporación Resurgir para la Paz es una entidad que busca ayudar a personas y familias víctimas del conflicto armado a reintegrarse dentro de la sociedad. Actualmente realizan trabajo social en diferentes municipios de Antioquia. Los fundadores de la Corporación son víctimas del conflicto en Colombia y miembros de una misma familia, los cuales buscan que otras personas superen el dolor de la guerra, al igual que ellos. La Corporación Resurgir para la Paz nace del Centro de Psicología Clínica UNILSER, por una iniciativa que desde siempre, desde niña quise ser psicóloga y a partir del desplazamiento también soy víctima del conflicto armado. Llegué a la ciudad de Medellín, allí estudié psicología y creamos la Corporación Resurgir para la Paz con mi hijo, mi esposo y una compañera que se llama EIS. ¿Qué hacemos desde la Corporación Resurgir para la Paz? Acompañamos a las víctimas del conflicto armado y la población vulnerable a reposicionarse entre el dolor de la guerra y la exclusión social. Entonces normalmente vamos y visitamos comunidades que son normalmente apartadas para incluirlas a partir de procesos de resiliencia, de empoderamiento, les acompañamos con procesos de psicología, de arte, de robótica, de emprendimiento. Uno de los componentes que tiene la Corporación es la enseñanza de robótica y realidad aumentada, esto como generador de proyecto de vida de las personas a las cuales están llegando. Inicialmente el tema de la tecnología nació con las clases de robótica, pero con la pandemia se fue transformando poco a poco al tema de la realidad aumentada que ya sabemos que va a pegar súper fuerte en el futuro. Entonces queremos tener todo esto, estamos yendo a los colegios de Medellín a enseñar todo esto, estamos planteando clases que vamos a dar virtuales para que los chicos empiecen a conocer todo el tema y tengan oportunidades laborales a futuro. Bueno, principalmente es aprendan, el aprendizaje es creo que una de las herramientas más bonitas que nos da la vida, siempre aprendan y por parte de nuestra Corporación nos pueden escribir a nuestro Instagram Resurgir para la Paz, en el cual vamos a estar ofreciendo clases del tema de la realidad aumentada y realidad virtual que está súper chévere, son cosas muy interesantes las que estamos haciendo y bienvenido siempre. La Corporación Resurgir para la Paz desde hace unos años viene realizando algunas actividades en Sonzón y busca para los próximos tener mayor presencia en el municipio. A Sonzón vinimos en 2018 a traer como impacto a través de los regalitos y las novenas con los niños y volver un poco y es bien bonito porque es volver un poco a entregarle a su municipio, a su territorio de lo que ya habíamos recibido. Y este año regresamos también a traerles a las mamitas en embarazo todo un kit para sus bebés, entonces ellas recibieron un ajuar con todo, completo. Que nos entregan los donadores y que a propósito pues muchísimas gracias para todas las personas que se han unido en nuestra campaña, nosotros recibimos donaciones de parte de cualquier persona, siempre y cuando pues sea legal y con ello impactamos. Quienes quieran conocer más como lo que hacemos se pueden vincular y pueden ingresar a la página del Facebook Corporación Resurgir para la Paz y Centro de Psicología Clínica Unircer, ahí conocen nuestros procesos.